Bien, métala ahí rápido. La voy a hacer pedazos. La voy a partir en dos. Ja, crees que no podremos contigo, ¿verdad? Pues ve lo que vamos a hacer. Disculpe. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Es algo sobre pizza? Oh, en realidad quiero ser oficial de policía. Bienvenida. ¿Qué hiciste, qué? Tomé tu cortaúñas. ¿Cuál es el problema? Nada, estoy tenso desde que tu madre dijo que quería ser policía. Órale, ¿me llevas cuando hagas un desahucio? Claro que sí, amiguito. Mark, si eres policía serías como el hombre. Y yo sería la mujer. Y no tengo ningún interés en eso. Excepto cuando me prestas tu ropa interior. Pero eso, como dijimos, es por caballidad. Homero, no tienes por qué sentir complejos. Siempre serás el hombre de esta casa. Ay, gracias, nena.